En principio, nuestro objetivo perseguíamos la democratización, la federalización y la inclusión a los medios de comunicación dentro del derecho a la información. Ese es nuestro objetivo desde el comienzo de nuestra labor en desarrollo federal. Hoy estamos firmando 5.500 convenios con los medios de comunicación del interior y en ese marco hemos incluido a la televisión pública para firmar convenios con ellos de tal manera que puedan recibir la información que sale directamente desde la empresa, desde la fuente que somos nosotros, digamos, hacia los medios del interior. El 12 de septiembre se van a cumplir 4 años, es la primera vez que nos reunimos en este país todos los canales estatales de gestión estatal. En 4 años, que es un poco la política de este gobierno y el gobierno de Néstor Kirchner, de unirnos, confluir, ayudarnos, integrarnos y en este marco que la agencia Telam, que fue aparte la que se acercó a nosotros, a ofrecernos y a ofrecer a todo el resto de los canales este servicio que tiene que ver con la integración, con la posibilidad de otras voces, con la posibilidad que en todo el país se escuchen las noticias, la información que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en este país. Es algo sumamente auspicioso y marca un poco el espíritu de este Consejo Federal de la Televisión Pública que es integrarnos en la diversidad, pero con la posibilidad de apoyarnos mutuamente y darle como medios públicos, como así como Telam es también un medio público, lo que hay que dar desde un lugar público, lo mejor para la gente. Es muy importante para los canales públicos fundamentalmente, contar con ese tipo de servicio que realmente va a venir a enriquecer lo que es todo nuestro sistema informativo en general, tanto del canal y bueno, nosotros tenemos un multimedia, o sea, trabajamos con una radio y nuestro programa central a la mañana sale por radio y televisión, así que es una cosa muy importante para nosotros, la verdad que lo recibimos con bastante alegría y cuando entonces, digamos, tener la noticia de una agencia oficial, creo que va a enriquecer el debate en torno a la sociedad misma, ¿no? Así que para nosotros tener una fuente alternativa, digamos, una fuente oficial de información de manera rápida, accesible, gratuita, para los medios públicos es fundamental, me parece que va a ser un hito, digamos, en el cambio de la información a nivel nacional en los noticieros de ambos canales. Esto lo que hace es construir un escenario de trabajo en conjunto a futuro y aparte a nosotros nos da la posibilidad de contar con un recurso informativo tan importante que genera con la plataforma multimedia que tiene hoy Telam para poder dar un servicio informativo más amplio para nuestros noticieros y para el resto de los canales que conforman el Consejo Federal de la Televisión Pública.